¿Cuáles son las escuelas? No sabemos qué es lo que vaya a pasar con esa escuela, lo más seguro es que se va a ocupar con otro plantel educativo, pero esas ya son cuestiones que no dependen de nosotros, ya me parece que lo va a utilizar alguna otra institución educativa que puede ser un CECITEC o alguna preparatoria. Los de la vía de fuentes están desocupados porque es un área de riesgo, entonces ahí lo que se hizo fue esperar a que el último grupo, que empezó de primer año hasta sexto, terminara para que esa escuela quedara completamente sola. No se puede ocupar para cuestiones educativas porque está, no sé si reglamentada, asignada o dictaminada como área de riesgo, entonces no podemos nosotros utilizarla para cualquier cosa educativa porque existe la situación de que si hay una cuestión de peligro, nosotros seríamos los responsables. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!